Rueda por el pasillo de Shark Tank, un proyecto con un poderoso impacto social y diseño. Hola tiburones, mi nombre es Lina María Camargo y soy cofundadora de Kids Smile. En Colombia hay alrededor de 300.000 niños con parálisis cerebral, de los cuales el 70% viven lejos de centros especializados y por falta de recursos no pueden comprar sillas o acceder a terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida. En Kids Smile diseñamos el primer kit de rehabilitación en casa con patente e invención único en el mundo para niños con parálisis cerebral. Por eso articulamos los recursos a través de empresas y a través de diferentes modelos que nos permiten llevar esta solución a niños de bajos recursos donde es trascendental para mejorar su calidad de vida. Para que Kids Smile siga creciendo más rápido, hoy necesitamos una inversión de 500 millones de pesos a cambio del 12% de nuestra compañía. ¿Cómo funciona? Contame, explica un poco más cómo funciona. El kit parte de tres posiciones fundamentales. Entonces, esta es la posición de alimentación, donde el niño tiene su control cefálico, su control de tronco, un calzón pélvico, un arnés, tiene su abductor porque los niños con parálisis cerebral la mayoría tienden a cruzar sus rodillas, entonces esto permite que no lo hagan. Va de niños de 2 a 12 años, que es la etapa donde un niño debería tener mayor estimulación. Entonces, ¿cómo funciona? Esta es la posición principal. En esta posición facilitas la alimentación de los niños y la interacción con la familia. Es decir, hoy en día un niño se sienta en una mesa y lo pone en el kit de rehabilitación. Ve televisión y lo pone en el kit de rehabilitación. Si ustedes se dan cuenta, el kit desdramatiza la parálisis cerebral. Las soluciones que hay en el mercado son con tubos, son sillas de ruedas, son sillas neurológicas que tienen una única posición y que no contribuyen de ninguna forma a su proceso de rehabilitación. La siguiente posición es la posición de ejercicios. Entonces, el niño se pone en esta posición y su cabeza queda hacia abajo. Y automáticamente, el niño empieza a jalar la cabeza hacia atrás. Este ejercicio ayuda a que acá interactúes con otros juguetes y el niño empiece a mejorar su control cefálico. Adicional, haces ejercicios en las extremidades inferiores y pues acá juegas con las extremidades superiores. Y esta es la posición de descanso. Acá interactúas con juguetes que están en el piso y haces ejercicios en extremidades superiores e inferiores, pero ya en una posición de descanso. ¿Listo? Esas son las tres posiciones del kit de rehabilitación. Si un niño lograra tener este kit de rehabilitación en casa, así le aprueben o no le aprueben las terapias por tutelas, tendría una oportunidad de mejorar su calidad de vida. ¿Qué vale ese kit? El kit tiene un costo de 5 millones 800. Cuando tenemos incentivos comerciales, puede bajar hasta 4 millones 800. Quisiera entender cómo ha sido tu proceso de venta, si nos lo puedes explicar un poco. Empieza realmente un proceso de generación de recursos más o menos en 2016, donde generamos muy poquitos recursos. Estamos hablando de 6 millones de pesos. Pasamos en 2017 a generar 209 millones de pesos. 2018 lo cerramos con 206 millones de pesos. Quisiera saber de dónde sacaste, digamos, con las ventas que tienes que la compañía vale 6 millones de pesos. La valoración con la que estamos determinando los porcentajes es con la valoración proyectada, que son 150 kits de rehabilitación este año. Lina, cuéntame un poquito de ti. ¿Cuál es tu background? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Y por qué se te ocurrió esto? Yo soy administradora de empresas. Tengo una especialización en gerencia de mercadeo. Mi socia, Lady Costas, ella es diseñadora industrial y en su tesis de grado diseñó el kit de rehabilitación. ¿Están divididas 50-50 en la compañía? No, ella tiene una parte mayor. Ella tiene 57, yo tengo 15 y tenemos dos socios más. Lina, estoy fascinada, pero quiero entender si este es un modelo que es un negocio sostenible en el tiempo o la parte de responsabilidad social juega un factor preponderante en esta inversión. Hay dos cosas que son vitales acá. Uno, la parte de responsabilidad y impacto social es trascendental porque nos ayuda a recolectar los recursos a través de diferentes entidades y empresa privada para entregar sus kits de rehabilitación. Sin embargo, tenemos la capacidad de participar en licitaciones. El año pasado nos ganamos la primera licitación. Entonces, ahí también hay una oportunidad de negocio grandísima. Adicional, diseñamos un modelo en el cual las personas de medianos recursos compran el kit a cuotas sin ningún interés y que facilite, pues obviamente, que ellos lo tengan en casa. Los que no tienen estos que tú dijiste, que los rehabilitaban, una cosa con tubos. Hoy los que no tienen rehabilitación tienen cojines alrededor para mantener medianamente el posicionamiento, coches que les han donado o cosas por el estilo. Los niños no se mueren por parálisis cerebral. Los niños se mueren por las condiciones derivadas de un mal cuidado de la parálisis cerebral. Si tú no tienes un niño en un correcto posicionamiento, va a generar desviaciones de columna. Si genera desviaciones de columna e incluso puede afectar su sistema alimenticio. Estimada Lina, estás súper preparada. Yo invertí en una plataforma que acabamos de lanzar en Colombia que aconglomera miles y miles de fisioterapeutas. Algo podemos hacer. No se me ocurre qué. Así que vamos a estar en contacto. Vos no precisás mercadeo porque tu cliente acá es el gobierno. Ese es tu cliente número uno. A mí no me gusta ese tipo de negocio porque al final no es una empresa. Sos un contratista el día de Miami. Es muy valioso lo que estás haciendo, pero por todo esto que te dije, yo estoy fuera. Gracias. Lina, mi percepción es que vas a tener un impacto mucho más grande si puedes irte por lo menos en un principio con una entidad sin ánimo de lucro. Encontrar grants a nivel internacional. En la aceleradora que tengo te podemos también ayudar, te podemos acelerar sin cobrarte comisión ni nada por el estilo porque me gustaría maximizar el impacto de esto. Pero como inversionista, por lo que te acabo de comentar, estoy fuera. Yo creo que uno puede cambiar el mundo haciendo mucha plata. Y creo que la inversión con impacto que está ahorita tan de moda pues está muy justificada en ojalá organizaciones con ánimo de lucro que puedan ser sostenibles en el largo plazo. No encontré cómo hacer el modelo viable desde el punto de vista económico y porque creo que te puede aportar mucho más vendiéndolo como un producto adicional de nuestro portafolio o apoyándote en esos temas. Como inversionista estoy fuera, pero cuenta conmigo para apoyarte en lo otro que yo sé que te puede ayudar mucho. Buenísimo, claro que sí. Antes hubo algo que no les conté, ya se salieron del tanque, pero se los voy a contar. Nosotros diseñamos las primeras telas en Colombia que son especiales para niños en situación de discapacidad. Las nuevas versiones del del kit salen con esta tela. Son telas que aguantan fluidos, aguantan altas temperaturas, no generan escaras, los niños no se pegan. Pero es una innovación que hicimos dentro de nuestra cadena de producción también. Kit Smile no es este producto. Este es el inicio de lo que nosotros queremos hacer realmente. Qué difícil, porque qué historia tan bonita y qué emprendedora tan berraca, como decimos en Medellín. Pero por la dificultad que hay para que este negocio escale, no me siento como inversionista en capacidad de apoyarte. Entonces, por eso estoy fuera. No, pues muchísimas gracias. Eso es igual. O sea, yo creo que los aliados que van a salir de este tanque son grandísimos y yo... Con 50 millones, ¿cuántas produces? ¿Como unas 12? Sí. Los 50 millones, yo te los voy a poner para donar 12 de estas a los niños que tú consideres y niñas. Niños y niñas que consideres que se lo merecen. Buenísimo. Cuenta con 12 de ellas. De una. Lina, las cifras no dan. Esto tiene que ser rentable y bueno para que sea un multiplicador. Y es un proyecto difícil de vender. Yo estoy jugado desde que entraste y realmente quiero hacerlo, pero... este producto no tiene por qué valer más de 500, 700 dólares hacerlo. Podemos realmente complementarlo de mil maneras y creo que un porcentaje racional para no discutir sería por el 40%. Ok. Entonces, la oferta son 500 millones de pesos por el 40%. Ok. ¿Podríamos negociarlo en un 30? No, Lina. Estoy tratando de ver una realidad para poder ayudarte de verdad y que saquemos eso adelante. pero para poder cerrar el negocio tenemos que ir por el 40. Frank, yo la verdad... Yo la verdad quería que tú fueras parte de Kids Wine y estoy segura que vamos a poder crecer con tu experiencia y tus contactos. Y yo, siendo sabiendo que tengo que tener una conversación con Lady, pero pues con toda la potestad para tomar la decisión, yo te diría que bienvenido. Tenemos un trato. Chévere. Y a todos, muchísimas gracias porque de verdad sé que uniendo los esfuerzos y los conocimientos y los background de todos ustedes podemos lograr cosas increíbles y qué rico que lo primero que ustedes conozcan y que todo colombiano sepa es que nosotros somos una oportunidad de rehabilitación para niños que antes no la tenían. Muchísimas gracias. Dina, felicitaciones. No soñábamos tener a Frank dentro del equipo. Seguimos el 40%. Fue una decisión difícil porque dentro de lo que planeábamos no estaba llegar a ese porcentaje. Sin embargo, creo que lo que Kids Mile puede crecer con él tanto nacional como internacionalmente es altísimo. y a ella es genial. ¡Ea, qué tesa! Espectacular. Qué emprendedora tan impresionante.